Soy Magda Osorio, la enfermera encargada del SAR. Bueno, durante estos dos días ha consultado mucho paciente durante la mañana, es donde más incrementa a las 8 de la mañana, pero con otros motivos, motivos que no son de urgencia. Vienen a evaluación de exámenes, muchos buscan especialidades como otorrino, oftalmología, que lamentablemente son prestaciones que no otorgamos. Sin embargo, hoy ya hubo una disminución de ese tipo de pacientes. Ha habido mucho movimiento. Hemos igual ayudado a descongestionar el servicio de urgencias del Hospital de San Vicente y hemos estado prestando apoyo al SAMU en los traslados a los pacientes que requieren. Es importante recalcar que los pacientes que acudan por sus medios traten de acudir solos porque la sala de espera también no es amplia y todavía estamos todos alertas por el tema del COVID. Así que yo los invito a consultar solamente cuando sea necesario. Cuando ustedes sientan que a pesar de que han hecho o han tomado alguna medida en su casa y no se ha solucionado, ahí es cuando tienen que acudir. Nosotros estamos aquí para servirles. Hola, mi nombre es Sandra Urzúa. Soy técnico en enfermería en el SAR San Vicente y quiero contarles un poco la experiencia de lo que es atención de urgencia. Estamos dotados para una atención de forma integral. Es bien completa. La gente acá puede recurrir por todos los motivos que sean de urgencia, de patología, alguna enfermedad. De todas formas van a ser atendidos con un lapso de espera quizás más o menos dependiendo de la afluencia del público. Pero es un lugar que está dotado con todas sus funciones para una buena atención para el usuario. Uno puede entender por urgencia las enfermedades o dolencias que sean para la atención inmediata. Dolores con más de una semana, con dos semanas, son tratados como una urgencia en verdad. Pero dolor al pecho sí, vómitos, dolor de guata persistente, diarrea, algún accidente. Todo eso lo podemos atender acá en el SAR San Vicente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mesa, soy técnico de enfermería. Bueno, yo les quiero contar que estamos aquí en el nuevo SAR de San Vicente para dedicar a la gente que es un beneficio de la salud hacia toda la comunidad y hacerle hincapié principalmente en hacer un buen uso de este servicio y se va a dar una solución a su estado de salud que consulta en el momento, dando siempre la mejor atención a todos los pacientes que sí se van a atender, pero que igual, como estamos recién empezando, es que tienen un poquito de paciencia. Y cuidar el SAR que es un beneficio para todos, con alto esfuerzo se logró esto y ojalá seguir construyendo una buena salud para toda la comunidad.